Con el objetivo de difundir la riqueza gastronómica y cultural en el estado de Oaxaca, se llevó a cabo la exposición de productos en la plazuela del Carmen Alto, en donde se contó con la participación de diversas regiones del estado como parte de las actividades del Festival Orígenes, la Etnococina de Oaxaca. Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados, Julio César Flores. Por primera vez se está realizando una actividad de este tipo, reunir a las 17 etnias ha sido verdaderamente titánico, ir a visitar las comunidades, la gente que nos ha recibido en los pueblos, muchos que no creían en nosotros, pues finalmente decidieron venir, porque es muy difícil, no somos una institución de gobierno, somos la iniciativa privada haciendo un evento cultural. Cabe destacar que de la región de la Cuenca del Papaluapan, se exhibieron diversas hortalizas importantes para la gastronomía oaxaqueña. Concretamente venimos de San Lucas Ojitlán y traemos una muestra de todos los cultivos que se dan en esa zona, todo para, digamos, de orden gastronómico, además de que también traemos muestras de los trabajos que hacemos en la zona, los huipiles, las blusas, todo lo que es textil. Y pretendemos también, pues, impulsar lo que se da en la zona para que también sea más conocido y se utilice más en la comida de Oaxaca. Por su parte, Mayra Mariscal Hernández, originaria de Cuicatlán, perteneciente a la región de La Cañada, señaló que el chilguaje es un ingrediente muy importante para la gastronomía oaxaqueña, al ser el principal condimento para la realización del mole, por lo que la producción de este requiere de muchos cuidados. Vengo de Cuicatlán, que es la región de La Cañada. Venimos nosotros aquí con el producto que es endémico de la región, está a punto de extinguirse. Nosotros, la gente no lo quiere comprar porque es demasiado caro. Es que su, ¿cómo se llama? Para sembrarlo es muy costosa su producción. Entonces, lógico que cuando ya sacan cuentas, pues, lógico, el chile sale caro. Y, pues, de la región de La Mixteca encontramos curados de ruda, membrillo y jamaica, además de las empanadas mixtecas, elaboradas a base de huevo y coco. Traemos lo que son los dulces regionales de ahí, de la ciudad de Tlaxiaco, que consiste en las empanadas, en los polvorones, en las ticutas, entre ellos los duraznos, los higos, dulce de calabaza y los compuestos de licor de caña con la fruta. Es así como pudimos conocer la diversidad de productos de vital importancia para la etnococina de Oaxaca, con imágenes de José Antonio Reyes para MBM Televisión Angélica Colina.